Bueno, pues todo aquello que entendíamos podía ser, por fin se ha confirmado y al final es un hecho. Olga Moreno a Supervivientes All Star. Así lo ha anunciado Carlos Sobera con ella en plató en el Supervivientes que se está emitiendo ahora mismo, en la gala que se está llevando a cabo en este momento. Estaba Olga una aparición en plató bastante fugaz para darle la bienvenida al nuevo Supervivientes All Star, en el que se ha confirmado que ella va a ser la quinta concursante y se la ha presentado como lo que es, una ganadora, una estrella del programa, una persona que consiguió el triunfo por una diferencia bastante notable frente a sus compañeros y bueno, una persona que a pesar de que llevaba, como bien ha dicho Carlos Sobera, una mochila en su momento bastante importante, pues consiguió llegar a la final y consiguió ganar, ¿no? Ahora le pregunta a Carlos Sobera que, bueno, pues va un poco más relajada, más tranquila, bueno, enamorada es lo que él ha dicho, ella que ha respondido a enamorada no ha hecho ni mención, lo que ha dicho es que, bueno, que va tranquila. Ahora, más cosas, pues le ha preguntado o le ha informado, mejor dicho, de que estarían también Sofía Suezkun, que estaría Dara, que habría personas, pues bastante potentes, de personalidad bastante importante, entiendo, y a la pregunta de cómo cree que se va a llegar, que cómo se va a llevar en el concurso con Sofía Suezkun, pues bueno, ella un poquito ha salido como por la tangente, ¿no? Bueno, yo voy a vivirlo, voy a disfrutarlo, y ya Dios dirá, ella sabe que quizá encuentre ahí un hueso duro de roer, yo creo que es consciente, uno o más de uno, de cualquier manera, ella va con todas las consecuencias, se la ve muy animada, se la ve muy ilusionada, y bueno, se la ve con muchas ganas de triunfar, más que de triunfar, de vivir o disfrutar de su triunfo anterior, ¿no? Que es lo que le da el pase, precisamente, al supervivientes All Star. Vuelvo a repetirlo, mañana imagino que sabremos más detalles, en estos días, en esta semana, o semanas, Olga ha estado bastante desaparecida, no se sabía nada de ella, ni en redes, ni en nada, más allá de lo que podíamos comentar, aquellos que intuíamos, como yo, yo ya lo dije en un momento, en un directo, diría que en un 99,99%, me atrevo a decir que está prácticamente en supervivientes, que poquito me equivoqué, bueno, tenía bastantes indicios, y bastante potentes. Dicho lo cual, confirmada Olga Moreno, en supervivientes All Star. Soy la quinta concursante de Supervivientes All Star, vuelvo a Honduras, y nada, deseando disfrutarlo de...